Ya está aquí, la película que desató una ola de risas por su título. Sin duda el tío Netflix sabe cómo llamar nuestra atención. ¿Pero esta será una buena historia o será una más para pasar el rato? Pues aquí lo veremos. Déjanos saber en los comentarios qué te pareció esta película. Así que sin más, hoy en Operación Cinefila, ¡Chupa! Nos situamos en México en el año 1996, exactamente en el pueblo de San Javier, en donde unos científicos están buscando a una mítica criatura que solo se ha escuchado en cuentos y leyendas. Los tipos dentro de una caverna logran ver una pintura rupestre de cómo sería esta criatura, y también logran escuchar ruidos extraños. Al seguir inspeccionando el área, uno de ellos logra encontrar una pluma y también a la criatura a la que buscan. Rápidamente dan aviso a Queen, el científico a cargo de esta expedición, quien anteriormente ya había visto al animal, pero nadie le creía e incluso pensaron que estaba loco. Queen rápidamente va a ver y pues efectivamente encontraron al chupacabras. El tipo intenta acercarse a la criatura, pero en ese instante escuchan un gran ruido, y un chupacabras mucho más grande del que vieron hace su aparición y le da un gran golpe a Queen. El chupacabras rápidamente toma al cachorro y sale corriendo de la caverna. Queen sin pensarlo toma su pistola de bengala y le da un disparo. El chupacabras queda lastimado de una de sus alas y este al salir no puede volar. Los científicos van tras la criatura y justo cuando King estaba por alcanzarlo, el chupacabras toma otra ruta y el científico ya no lo alcanza. La criatura, quien seguía escapando, intenta cruzar por una carretera y justo es impactado por un vehículo. El chupacabras, que queda un poco desorientado, regresa por donde los tipos lo estaban buscando, y al verlos se esconde detrás de un arbusto. Aquí la criatura se despide de su cachorro e impide que lo siga. El animal sale de su escondite y se hace notar todo esto para que los distraiga y no encuentren a su cachorro. Ahora nos encontramos en Kansas, en la escuela de Alex, nuestro protagonista, quien aún no sabe que tendrá un gran viaje. El niño sin duda no la pasa nada bien, porque siempre es molestado por uno de sus compañeros, quien lo llama loser. En casa, Alex llega muy molesto y se desquita con su mamá, mencionándole que no le gusta lo que prepara. Su mamá intenta animarlo, mostrándole que al fin llegó su pasaporte para que pueda viajar a México, lugar de donde proviene su padre. Pero Alex no quiere hacer dicho viaje porque no le interesa nada sobre ese país. Su mamá cree que será bueno ir a México porque ver a su familia lo va a ayudar, y más aún porque su padre que ya falleció, quería que vaya a conocer al resto de su familia. Pero Alex tendrá que ir solo porque su mamá se tiene que quedar para seguir trabajando. Alex al fin y al cabo hace el viaje solo, y es recibido por su abuelo, quien lo asusta tomándolo por el cuello, pero solo era una manera de darle la bienvenida. En casa de su abuelo, Alex conoce a su primo Bemo, quien lo lleva a su habitación. Dentro se da cuenta que su abuelo tiene una gran cantidad de fotos y premios de cuando era peleador de lucha libre. Esto sin duda deja muy sorprendido a Alex. El niño, después de conocer su habitación que parece no agradarle, conoce a su prima Luna, quien le da la bienvenida. En la sala sus primos le muestran algunas peleas que su abuelo tuvo. Este era llamado el Relámpago Azul y era un peleador muy rudo. Pero un día, uno de sus archienemigos a quien le gustaba pelear sucio, arrojó fuera del ring a su abuelo y le causó una lesión. Se fracturó el cráneo y por ello tuvo que dejar la lucha libre. Su abuelo un poco aguafiestas apaga la televisión y no quiere que sigan viendo sus peleas. Mientras salían a ver a los animales, se topan con una cabra herida y Memo cree que esto fue obra del chupacabras. Alex no sabe a qué se refiere y le explican que es un vampiro que se alimenta de sangre de cabras. Pero su abuelo desmiente ello y les menciona a sus nietos que el chupacabras en realidad no existe y solo son cuentos. Memo refuta a su abuelo y menciona que sí existe porque salió en las noticias. Alex, quien se queda con el animal, ve que la herida que tiene la cabra se cierra completamente sola. Por otro lado, Queen aún sigue con la búsqueda del chupacabras y es advertido que si no encuentra a la criatura, la investigación se cancelará y tendrá que abandonar su búsqueda. Aquí nos enteramos que el científico busca a la criatura porque la sangre de este es curativa y revolucionaría la medicina. Es por ello que tiene mucho afán de poder encontrarlo. Por la noche Alex, al escuchar un ruido, ve que su abuelo sale de la casa y se dirige al granero quien se sienta y hace sonar una caja musical. Alex se lo queda observando, pero en ese instante escucha un ruido y nota que algo se le está acercando por lo que pide ayuda. Sus primos y su abuelo llegan y Alex les dice que vio al chupacabras y señala hacia unos arbustos que se movía, pero de ahí solo sale un conejo y sus primos se burlan de él. Su abuelo, por el contrario, se queda observando los arbustos y al ver que su nieto está sangrando por una pequeña herida, se lo lleva para que pueda descansar. A la mañana siguiente, Alex al despertar ve que el chupacabras le está chupando la mano misma donde tenía la herida. El niño se espanta y asusta a la criatura que sale corriendo de la habitación. Memo le pregunta qué fue lo que pasó, pero Alex no le dice la verdad y solo menciona que tuvo una pesadilla. Alex al ver su herida se da cuenta que esta se cura tal cual como pasó con la cabra y le parece muy extraño. Los chicos se dan cuenta que su abuelo no está por ningún lado y deciden salir a buscarlo, ya que saben que a veces desaparece porque se le olvida las cosas. Tomando el auto de su abuelo, los chicos van hacia el pueblo y se separan para poder encontrarlo. Mientras que Luna va hacia otro lado, Memo y Alex van hacia el mercado a seguir con su búsqueda, pero los chicos se desvían de su misión porque Memo le invita a comer unos tacos a su primo. Al no encontrarlo, los chicos siguen su camino y en la carretera encuentran a su abuelo quien está caminando con una cabra. El señor quien se ve desorientado les menciona que solo salió a caminar y que decidió comprar una cabra solo porque lo quería. Ya juntos todos regresan a casa y en el camino se topan con los científicos quienes siguen con su búsqueda del chupacabras. En casa Alex cree que su abuelo esconde algo porque está muy misterioso, pero su prima cree lo contrario. El niño se queda pensativo y en el cobertizo de su abuelo logra ver al chupacabras escondido. Al principio se asusta ya que el animal se empieza a acercar, pero al darse cuenta que solo es un cachorro y que tiene hambre, este va por algo de comida. Alex le lleva unas salchichas pero el chupacabras lo rechaza ya que no es de su agrado. La criatura sale corriendo y Alex va detrás de este. El animal rebusca entre unas cosas y le entrega a un ratón muerto para que Alex se lo coma. El niño se niega a hacerlo pero al ver que el chupacabras se pone triste, intenta engañarlo para que piense que se lo comió, pero es en vano porque el animal lo termina descubriendo. En ese instante se escuchan truenos que asustan mucho al cachorro. Alex trata de calmarlo para que no se asuste y le menciona que no tiene que preocuparse por nada ya que él lo protegerá. A la mañana siguiente Alex es despertado por su primo. Memo al escuchar ruidos le pide a Alex que lo acompañe a averiguar qué es. Este se niega ya que sabe que se trata del chupacabras. Hablando del cachorro, este aparece y quiere atacar a Memo. Alex le pide que no lo haga ya que se trata de su primo. Ambos niños empiezan a acariciar al animal y en ese instante aparece Luna. El chupacabras también quiere atacarla pero Alex lo vuelve a impedir. Ahora los tres primos empiezan a preguntarse qué hacer con el animal. Luna cree que es peligroso tenerlo ya que puede lastimarlos porque es un animal salvaje. Alex piensa todo lo contrario. Este quiere cuidarlo y lo bautiza con el nombre de chupa. En ese momento aparece su abuelo quien ya sabía del animal. Confiesa que lo encontró en el desierto tras chocar su vehículo. También menciona que hay que cuidarlo hasta encontrar a su familia ya que hay personas que quieren hacerle daño al cachorro. Mientras platicaban, chupa al percibir el olor de una cabra quiere atacarla y empieza a perseguirla. Alex lo llama por el nombre con el que le bautizó y el animal le hace caso. El científico por su lado visita al abuelo de Alex ya que la policía encontró su placa en la carretera donde desapareció el chupacabras. Estos quieren inspeccionar su casa, pero el abuelo se niega aduciendo que solo tiene animales de granja y que si no se van, se verá forzado a usar movimientos de lucha libre. Alex al ver que chupa está asustado porque cree que lo lastimarán, este le pone un poco de música para que se pueda calmar. Después de tranquilizarlo, se ponen a cantar juntos. Alex y chupa entablan un lazo de amistad único. Memo cree que chupa debe aprender a volar ya que considera que es necesario para que pueda huir de los humanos. Incluso se pone a practicar con él. Alex y su abuelo ven las peleas que tuvo cuando estaba en la lucha libre. Este le confiesa a su nieto que su padre también fue un luchador, pero cuando conoció a su madre, dejó la profesión porque para él era más importante su familia. Alex no quiere escuchar más sobre su padre y se pone a jugar. Su abuelo trata de aconsejarle que tiene que aceptar su muerte. Al ver que su nieto no le presta atención, le quita su juego y le dice que tiene que pelear con él para recuperar su juego. Durante la pelea, su abuelo le pide que no retraiga sus emociones y que no se esconda en ese juego para evitar mostrar su frustración. Ya ganada la pelea, su abuelo celebra. Alex enojado empuja a su abuelo haciendo que éste tenga una mala caída. El doctor le pone un calmante y pide que lo dejen reposar. Antes de retirarse, el doctor escucha unos gruñidos y quiere ir a ver de qué se trata, pero los niños para persuadirlo mencionan que solo se trata de una vaca enferma y que no le toma importancia. Después de despedir al doctor, estos van inmediatamente en busca de Chupa para ver lo que le pasa. En el cobertizo encuentran al científico apuntando a la criatura con un arma. Los niños tratan de evitar que lo lastimen, pero no pueden hacer nada. El científico le dispara un tranquilizante y carga al animal para llevárselo. Alex va en busca de su abuelo para que los ayude. Este, al ver que su abuelo no lo recuerda, se le ocurre una idea. Alex lo convence de que su enemigo de lucha libre está suelto y que tiene que ir a acabar con él. Su abuelo se pone su traje y acompaña a su nieto. Alex señala al científico como su rival y se desata una pelea. El señor logra derribar al científico y junto a sus nietos escapan de la granja. En el trayecto, al ver que su abuelo sigue sin recordar nada, Alex le explica que están tratando de ayudar a Chupa. Ya en la carretera donde su abuelo encontró a Chupa, Alex le pide que trate de recordar de dónde salió. Chupa empieza a inquietarse y todos van detrás de él. Estos persiguen al cachorro, quien al parecer encontró algo. El científico junto a su gente llega al desierto y ven a dónde se dirigen los niños con su abuelo. Alex encuentra a Chupa, quien hace un sonido para llamar a su familia. Este trata de ayudarlo intentando hacer el mismo sonido. Alex se despide de Chupa, quien sigue su camino para reencontrarse con su familia. El niño intenta volver a casa, pero se topa con un puma. Muy asustado, intenta escapar del animal. Su abuelo llega a su rescate y logra ahuyentar al puma. La estructura donde Alex se encuentra empieza a caerse. Su abuelo trata de ayudarlo, pero cada vez que se acerca es peor para Alex, quien intenta no caer al vacío. Chupa regresa al ver a su amigo en peligro. Alex se sujeta de la cola de su amigo y ambos caen al vacío. Cuando estaban a metros del suelo, Chupa empieza a volar. Finalmente, Alex es salvado gracias al cachorro. Chupa, quien intenta volar a casa, es atrapado nuevamente por el científico, quien se lo lleva sin que puedan hacer algo por el cachorro. Durante su camino, el científico es rodeado por la familia de Chupa, quien impiden que se lleven al cachorro. El abuelo también interviene, dándole un madrazo al científico. Alex finalmente se despide de Chupa con mucha nostalgia, quien ahora ya está con su familia. Este, quien también tiene que volver a casa, se despide de sus primos, quienes le entregan algunos obsequios. Antes de subir al avión, Alex le entrega a su abuelo el juego que tenía, mencionándole que ya no lo necesita. Mientras Alex viajaba, logra ver a su amigo por la ventana del avión, quien está volando plácidamente, lo cual lo pone muy contento. Chupa ahora con su familia, vuela muy feliz por el desierto libremente. Y así finaliza esta historia. Y entonces, ¿qué te pareció esta película? Cuéntame en los comentarios. Si te gustó este video, no olvides dejar tu hermoso like, así como también suscribirte al canal. Mi nombre es Michael, ¡nos vemos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!